Somos de las doce, nos fuimos de roces Hoy voy a lo loco, ustedes me conocen Nadie donde tengo, pa' que se lo gocen Saben quién es Barbie, López, Santa José Y yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasarla rico ¿Cómo te explico? No me complico, a mí me gusta pasarla rico Después de las doce salimos a buscar el party Ando con los tigres, estamos en modo safari Con un fue violento que parecemos escari Tomando vino y algunos fumando maíz La policía está molesta Porque ya se puso buena la fiesta Pero estamos legal, no me pueden arrestar Por eso yo sigo hasta que amanezca en ti Y yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasarla rico ¿Cómo te explico? No me complico, a mí me gusta pasarla rico ¿Cómo te explico? No me complico, a mí me gusta pasarla rico ¿Cómo te explico? No me complico, a mí me gusta pasarla rico